Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida Tocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se lo olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo en esta tierra y de un amigo Tú ya sabes que sí, en mí, en mí hay un parecido Aunque a veces morir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás lo he seguido Cuando nos encontramos, lo despejamos, ven y dormimos Nuestra vida es así, cantar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, cantar, perder, es siempre lo mismo Y al final, los amigos, no se olvidan de los amigos Tú ya sabes que sí, en mí, en mí, hay un parecido Aunque a veces morir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás lo he seguido Cuando nos encontramos, lo despejamos, ven y dormimos Nuestra vida es así, cantar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es nuestro destino Nuestra vida es así, cantar, perder, es siempre lo mismo Y al final, los amigos, no se olvidan de los amigos Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos